Mira lo que se avecina Ahora llego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta La costa de brujería que lo entrecré todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Rata para el afroquitano Y donde más no va un alma y ese bella Darse caña poseído por el ritmo de la batalla El DJ que lo conoce toca el ritmo de la pose Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la goza, y la goza, y la goza Y la baila, y la goza, y la goza No te dejé, dejé, déjeme tú, déjeme en 7, no No te dejé, déjeme tú, déjeme tú, déjeme tú.